bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno del criss mj luar en la l mía nada más vamos a ver qué tal está opa opa a ver era como una mosquita también la que apareció y qué onda y luego me andan de picnick cosas o sea no es que qué combinación el lugar que muchos se dijo que se robó el álbum de bad bunny no sé qué y luego escucharlo aquí con el de criss opa y muy diferente siento que va a ser como que el baile que le van a dar cada uno sí porque generalmente él está como siempre muy pesado y aquí lo siento con un poquito más chile eso es algo que una banda diferente es como más relajada se podría ser o sea la forma en la que cante y lo hace es que siempre es esa combinación de su voz como toda chile pero el tacata tacata el sonido que tiene sus elementos ahí como cositas o sea se me hacen o sea es el estilo del criss pero los sonidos más diferente es una canción a otra y vamos a tomar y vamos a tomar y vamos a hacerlo y no perdamos tiempo y porque como que bajó el conito tal cual fue el que se aventó el lugar o el con el que empezó el criss o cuál fue con el tecito la hora del té literalmente ahí es que ese seno era el pícnico me encanta ahí tomamos el tecito en medio en medio de la nada se podría decir que por cierto o sea para mí es como que ya fue la parte del lugar pero en realidad yo creo que no fue tanto no fue tanto y vamos a meter canción o sea puede haber algo más es que ya se me hacía tarde para esto ya se me hacía tarde es que son las dos partes del lugar esa parte que es esta como pesada que siempre se tira y la parte más cantada más reggaetoncito así es que está aquí por esto la verdad lo primero estuvo bueno fue un buen intro pero es que íbamos a llegar a esto ¿Qué? siempre voy en tendencia con sus referencias disparando con todo o sea este estilo del lugar también o sea siempre pesado pero esta rapidez ahí Y volvimos a esa parte ya Más reggaetoncita, más cantadita Que fue como lo primero también La basecita de la canción Yo creo que sea mía Está pegajoso el color Todo, todo Ok, tres letras Escribe mejor, es más que suena Veamos, veamos a ver cuáles Todo ese tipo de pautitas que tienen varias las dos La verdad, vamos a ver Saludos, saludos A la gente de Chile Pero va a dejarle las pautitas Al lugar Es que el lugar es bueno Ahí, o sea, la basecita que tiene Sí, es bueno Como que eso Pero es más que suena Es más que suena Es que si hubiera dicho el más que suena el lugar Ojo Ojo, vean Sí, 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 era eso Mosquita, yo no sé qué todo sonendo ahí Pero Qué cosas Está buena Me gustó la combi ahí Me gustó Y lo del lugar Y lo del lugar Que últimamente Ando como que ahí escuchándolo más Y lo que sea Es que hace las cosas bien Podrá gustar el estilo Lo que sea Pero es como que Está en un buen momento Sí, sí, sí Justo ahorita Justo después de lo de Bad Bunny O sea, como que Está ahí Lo traemos Lo traemos aquí fresquito Entonces O sea, fue construyéndola súper bien Hace que llegamos a A eso que tenía que pasar Exacto Eso que tenía que pasar Me gustó el junte Buen junte Las vocecitas también Distintas Y los estilitos Pero para que hubiera de toda la canción Estuvo bien Bien Pues nada, eso fue todo Por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos